¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Córdoba, soy director de promoción de inversiones empresariales en PROMPERÚ. PROMPERÚ es la agencia de promoción de las exportaciones en turismo y las inversiones empresariales hacia Perú. PROMPERÚ ha estado participando en anteriores ediciones desde allí, principalmente acompañando al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PROMPERÚ está inscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y es el ministerio quien ha estado participando más activamente en años anteriores, pero sí desde el año pasado hemos tenido ya un interés más puntual de parte de PROMPERÚ tomando un liderazo como entidad en la participación en SAGIC y es por eso que estamos presentes este año, con mucha expectativa y con muy buenos resultados por lo que hemos estado participando en esta edición. Recomendaría bastante participar en este evento anual. Ha sido una grata experiencia, ha superado las expectativas que teníamos nosotros en cuanto al nivel de los participantes, al nivel también de las fornencias y de los panelistas, de los paneles que se ha visto. La disfunción académica es bastante profesional, muy especializada, muy focada en el lado de negocios y la búsqueda de oportunidades de inversión y oportunidades de negocios en América Latina, en el sector turismo. Y también el nivel de contactos y networking que se puede hacer ha sido muy cruptífero. En nuestra experiencia ha sido, en resumen, bastante gratificante y sí recomendaría de todas maneras que estén presentes no solamente entidades o empresas del sector privado, sino también representantes de gobiernos, incluso para que aprecien esto.